Hola chicos, yo soy Hans, yo soy Lua y hoy vamos a hacer las tres mejores salsas que vais a probar en vuestra puta vida Duro Vamos a hacer mayonesa vegana, o sea veganesa Vamos a darle ajo y vamos a hacer una segunda salsa que es alioli que es típica de Valencia Acá el Simeone es valenciano Y como tercera salsa vamos a hacer que se come mucho siendo vegano Y es una alternativa muy buena a la mayonesa si no le gusta o lo que sea Hay gente que no le gusta la mayonesa El hummus es buenísimo para bocadillos, para acompañar cosas, o sea es clave Está hecho así de garbanzos así que es importante que les guste Y además es una comida de puta madre porque el garbanzo ya sabéis que tiene un montón de proteínas vegetales A eso me refería, el futuro es vegano Así que chicos, lo dejamos con el vídeo Ingredientes, aceite, nosotros podemos utilizar aceite de oliva pero podéis utilizar de girasol también Leche de soja, natural Cero azúcar Un poquito de ajo, que no hace falta echarlo todo, ahora veréis por qué Y sal Vamos a echar media taza de leche Una taza de aceite de oliva Hemos cambiado chicos de recipiente de aceite porque en esa taza se nos iba a volcar Pero bueno, es una taza como dijimos Inclinamos esto y vamos a ir echando el aceite poquito a poco Así chicos, de a poquito Tiene que quedar arriba el aceite Ven que queda arriba Ahora ponemos la batidora en el fondo Y vamos a ir batiendo sin mover la batidora Desde el fondo directamente Ahora que estás pesando Ya podemos ir moviendo hacia arriba Ahora chicos, nosotros queremos un poquito más espeso de esto Así que le vamos a agregar aceite y vamos a batir de vuelta desde abajo El mismo proceso Depende de qué tan espesa la quieran Si les gusta así, un poco más líquida, más cremosa, la dejan así Y si no, le pueden ir agregando aceite ¿No ven? Ahí le agregamos un poco de aceite Y vamos a repetir el proceso Mostrarle a la people Vamos a añadirle un poquito de limón Ahora chicos no tiene sabor a nada, sabe como la mierda, literal Un poquito de ajo Y sal Le podemos añadir cúrcuma Y así queda de un color un poquito más amarillo Y batimos todo esto otra vez Bueno, cogemos nuestra mayonesa Tremenda, chicos Pero la mejor mayonesa que van a comer en su vida No hay nada mejor que sea así tan casero, te lo juro Puedes comer un montón A mí me pasa con la mayonesa Que comía cuando comía carne y lácteos y todas estas cosas Que no podía comérmela así, una cucharada Hay gente que sí, a mí me daba asco Y esta en cambio acaba de agarrar una rebanada de pan Acaba de comer un buen pedazo Y por Dios, se disfruta, ¿eh? La segunda salsa vamos a utilizar la mitad del bote que utilizamos para la mayonesa Principalmente os íbamos a traer dos recetas Mayonesa y hummus Pero como esta es una variación de la mayonesa Y es una salsa también muy muy rica Dijimos, ¿por qué no? Vamos a hacerla El único paso de más que hay que hacer es Ponerle dos dientes de ajo más picados Un poquito más de limón Y volver a batir Chicos, esta es una salsa que se llama alioli Que debo decir que cuando empecé a salir con Hans No me gustaba, la detestaba Pero con el tiempo la agarrás Mucho gusto Y te termina gustando mucho Me gusta más que la mayonesa Ahora Los valencianos decimos que si el alioli no pica No es alioli Vamos a pasarla igual con un frasquito, chicos Hans quiere que desmuste bien la consistencia Sí, porque la consistencia es un poco más dura ¿Ven? Que está como más pastoso Así es como tiene que ver el alioli Para mí está buenísimo, así Chicos, no es por alardear Pero nos ha salido perfecto Me salió de puta madre Este frasquito del alioli comprado Sí, nosotros compramos alioli En este frasquito justo Es el mismo Chicos, la última receta Y no por ello menos importante Va a ser un rico Hummus Hummus Lo primero que vamos a necesitar Lo más importante Garbanzo Está hecho a base de esto Por si no lo sabían Quien no conozca el hummus Tiene que probarlo Y tiene que probarlo, obviamente Nosotros ya lo tenemos cocido Pero si los tenéis que cocer Tienen que quedar con esta consistencia Tienen que romperse fácil ¿Veis? Tienen que estar bien cocidos Son 400 Sí, igualmente Como ya dijimos antes Las cantidades estarán A bajo la descripción Vamos a utilizar 400 de garbanzo El jugo de medio limón Pero bueno, como tengo que partirlo Enseño los dos No pasa nada Dos dientes de ajo Que si no os gusta tanto el ajo Podéis utilizar uno solo Sal Comino Tajini Que esto es pasta de sésamo Vamos a enseñar Aceite de oliva Y agua fría Esto está fría Recién sacada de la nevera Lo primero En la procesadora Vamos a añadir los garbanzos Vais a flipar De lo fácil que es Esta receta Dos cucharadas de tagini O tagini No sé realmente Cómo se pronuncia Yo creo que se debe decir tagini Sí, tagini Como que se escribe tagini Jugo El medio limón Una cucharada de comino Los dos dientes de ajo 5 mililitros de aceite de oliva Sal Y lo último Pero no menos importante Agua Yo recomiendo que sea agua fría Y que le echéis Acorde a como lo queráis de espeso Si os gusta más espeso Menos agua Si os gusta más líquido Menos agua Más agua Más agua, perdón Creo que lo dijimos mal La doble, no importa ¿Se entendió? Vamos a hacerlo así Y vamos a ver Trituramos Hay que triturar Hasta que quede Una pasta Muy fina ¡Suscríbete al canal! Chicos Hummus Y zanahoria Cortada en un botecito Huele muy bien esto Al pimentón le da muy Muy rico olor Lo que hemos echado por encima Ha sido Un poquito de aceite de oliva Pimentón Dulce O picante Depende, el que tú quieras O paprika O paprika, sí O paprika Y un poquito de perejil seco Para que le dé El buen toque Lo hemos acompañado Con unas zanahorias He de admitir Que a mí no me gusta El hummus con zanahoria Yo soy fan desde siempre De la zanahoria Yo la zanahoria A ver La OMS La organización mundial De la salud Recomienda comer Una zanahoria por día Entonces la pueden rallar O la pueden comer Como quieran Pero una zanahoria De tamaño medio por día Es recomendada Y yo soy muy fan De comer la zanahoria Con hummus Yo tengo que tener siempre Hummus para comer zanahoria Pero este hummus Así casero Palabra mayor Palabra mayor Las tres salsas de hoy Chicos están buenísimas Me mencionáis El alioli Y el hummus Tienen que probarla a las tres Y con esta última salsita Tremendo hummus Nos despedimos Si les gustó este video Chicos No olviden dejarnos su like Me gusta el manito arriba Y suscribirse al canal Que es gratis Y hay video nuevo Los martes Y viernes Hoy es sábado Y lo sentimos mucho Y tendremos que haber subido ayer Pero bueno No pudimos Circunstancias de la vida Los martes y viernes 22 horas españolas Las 5 en Argentina Las 5 en Argentina Hay video nuevo Todas las semanas Video vegano Y si les gustó también el video Nos ayudaría mucho A difundir el mensaje vegano Compartiendo con sus amigos En las redes sociales Nada más que añadir chicos Mandamos un beso enorme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!